Hola, mi nombre es Adriana Peralta, soy artista visual y resido y trabajo en Asunción como diseñadora gráfica e ilustradora con temas vinculados al feminismo, género, salud mental, entre otros. Hola, yo soy Jamin Ruiz Díaz, soy periodista, escritora, investigadora y actualmente estoy haciendo un KC en Cultura, Medios e Industrias Creativas en Londres. En esta oportunidad Adri y yo estamos presentando un proyecto en torno al tema de las dating apps y bueno, nos interesó este tema porque nos pareció una oportunidad de plantear preguntas antes que responderlas sobre cómo vivimos el deseo, las relaciones y el placer, de qué modos estos se encuentran intermediados por la tecnología, cómo se negocia la privacidad en estos espacios, qué modos de contacto y distancia se propician y qué nuevas formas aparecen. Pero por sobre todo nos llamó la atención porque es un tema que parte de nuestras experiencias cotidianas pero que permiten una exploración que conjuga tanto lo público como lo privado y lo íntimo y lo social. Nuestra obra se titula Utopías del Deseo que es una ongoing research sobre las utopías fuera de lo hegemónico y el interés por la palabra utopía nace de pensar, ese no lugar del deseo como un proyecto de imaginación radical en donde nos inspiraba mucho estas tecnologías del encuentro en donde se podían permitir hablar desde otros lugares del feminismo, del goce o desde lo queer o desde otras dimensiones cyborg. Así que les invitamos a que entren al sitio que es utopíasdeldeseo.cargo.site y esperemos que puedan conectar con algo y si les parece que nos quieren compartir sus utopías personales del deseo estamos más que abiertas a escuchar y colaborar con todo el que quieran. ¡Suscríbete al canal!